Aquí está la DJI 002 Rack Y... Tenía un problema muy loco que... Se empezó... Empezó a perder la comunicación con el software Entonces cuando arranca, cuando la prendes Empieza a parpadear aquí en el sample rate, el 44.1 Hace tres clics y luego prende Este LED del Firewire 1394 Así que cuando pierde la comunicación Se apaga el... Se apaga el LED y... Había que prenderla y apagarla Y había que hacerle así algunas... Ondas así en el switch de prendido y apagado y todo Para que empezara a agarrar de nuevo Hasta que ya en una de esas ya... Se desconectaba... Estabas grabando y se desconectaba el software Y se desconectaba de nuevo y todo Y... Bueno... Ese... Ese era el problema que tenía O sea, aquí está por dentro Y esta parte de aquí Es la fuente de poder La fuente de poder tiene este... Este grupo de cables Que unos van hacia la placa de abajo Que es la placa digital Y otros van hacia la placa de arriba Que es la placa análoga Entonces este cable es el que distribuye la corriente A las dos placas Desde la fuente de poder El problema Estaba en los conectores del cable El conector que va... Que estaba aquí en la fuente de poder El conector que estaba aquí en la... En la placa digital Y el conector que entraba aquí en la placa análoga Entonces había... Había como de dos... Dos formas para solucionarlo Que era comprar otro cable Cable de distribución este Pero... Costaba como 120, 130 dólares Algo así O... La otra opción era... Poner cada cable en cada pin Y soldarlo directo Cada uno Y eso fue lo que hice Soldé cada uno Y... Tan tan Se fue el problema Ya quedó otra vez súper estable Y ya no hay ningún problema La onda aquí con la fuente de poder Es que en esta posición como está Está imposible soldarlo Entonces hay que sacarla Ya afuera Ya se puede soldar Y todo Para sacarla Tiene cuatro tornillos Aquí uno, dos, tres Y cuatro En las esquinas Y este Este... Hay que sacarlo También tiene una tuerca Y está deteniendo Un... Regulador de voltaje Y está utilizando Esta parte de la placa Como disipador de calor Entonces hay que quitarlo Y... Volverlo a poner con mucho cuidado Al meter la placa al final Este... El conector Bueno, se saca Y luego hay que ir cortando los cables Y los soldando Pero hay que hacerlo Uno por uno Cortamos un cable Lo pelamos Le metemos el termofit Luego lo soldamos Y ya bajamos el termofit Lo aseguramos Y seguimos con el que sigue Hacemos lo mismo Y con el que sigue Y luego todos estos de acá Y estos de acá Rápido La verdad es que Quitando la tapa Y todo Ya todo junto Como media hora Te tardas Y... Está súper fácil de hacer Y queda muy bien Esta falla Se supone que es común En las Digis 0.02 Y... Si no te lo ha hecho la tuya En algún momento Te lo va a hacer Entonces... Este... Eh... Está muy fácil corregirlo Y todo Porque el conector Es el... El problema Entonces ahí está